PENSAMIENTOS Hola, soy Gaby Gaviota y el consejo de tu ángel para hoy es PENSAMIENTOS Significado de la carta, piensa en lo que quieres, no en lo que no. Sigue cuidadosamente tus pensamientos cuando se materialicen. A veces creemos que nuestros pensamientos nos eligen, pero ese no es el caso. Nosotros mismos elegimos nuestros propios pensamientos. Siempre llevan una carga. No hay pensamientos neutrales. Medio segundo antes de que pienses, en la idea has decidido. Así que, con el tiempo puedes aprender a seguir tus pensamientos y cambiarlos. Es como tener tus manos en la rueda de la vida. Puedes sentir que tu capacidad de concentrarte en tus propios pensamientos es débil, pero recuerda que tu mente es inconfundiblemente conciencia de Dios. Puedes mejorar dramáticamente tu capacidad para concentrarte, si te repites a ti mismo o a ti misma. Yo puedo concentrar mis pensamientos en el poder de la voluntad. Yo pienso solo con amor y mis ángeles desempeñan el papel de guardianes que organizan el flujo de mis pensamientos. Piénsalo, de la manera más profunda y con certeza que surgirá, pues es la actividad y la creación de la mente. Y todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto y de manera celestial, siempre, siempre mis cuervitos se materializan. Este ángel propone que los iguales se atraen y los opuestos se rechazan. Es decir, si tienes pensamientos positivos, vas a sentirte bien. Luego eso será lo que proyectes a los demás. Y finalmente tu entorno responderá de una forma positiva también. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!